A continuación te presentamos 10 automóviles nuevos que serán excelentes opciones de compra si quieres comprarte un coche en 2024. Modelos que se lanzarán en los próximos meses o están a punto de salir al mercado. Si está considerando cambiar de automóvil, aquí están los 10 mejores coches de 2024. Desde utilitarios hasta grandes todoterrenos, pasando por berlinas y los siempre solicitados SUV compactos, te presentaremos una amplia gama de automóviles. Te dejamos con los 10 coches nuevos que llegan en 2024 y serán una gran opción de compra. Empezamos con la segunda generación del Skoda Kodiak, el SUV más grande de la marca checa. Se encuentra entre los mejores automóviles que llegarán este año. Con respecto a su predecesor, esta nueva versión tiene un interior más grande con hasta 7 plazas disponibles. La capacidad de su maletero es impresionante, con 910 litros en la versión de 5 plazas y 2.105 litros cuando se retiran los respaldos traseros. Hay opciones de motores de gasolina y diésel de 4 cilindros disponibles. Sin embargo, las novedades destacan en la versión microhíbrida 1.5 TSI de 150 caballos con etiqueta ECO, así como en el Kodiak cuarto híbrido enchufable, que produce 204 caballos de potencia y ofrece más de 100 kilómetros de autonomía en modo eléctrico, que en mi opinión es poquísimo. Otra de las novedades importantes que llegan este 2024 es el Fiat 600 Hybrid, la versión híbrida del SV eléctrico que debutó en España el año pasado. Se cree que esta opción mecánica será la más popular. El microhíbrido de gasolina de 1.2 litros de esta versión híbrida produce 100 caballos de potencia y está conectado a un cambio automático de doble embrague y 6 velocidades. Además, se incluye un motor eléctrico de 21 kW. Esta configuración le permite obtener la etiqueta ECO de DGT. Ya está disponible a un precio de 18.950 euros. Uno de los lanzamientos más esperados del año, el Lancia Ypsilon ha sido uno de los últimos en aparecer. Es por varias razones. Es el primer modelo nuevo de Lancia en muchos años y simboliza el renacimiento de la marca italiana, que antes tenía tanto prestigio. Se lanzará por primera vez en el mercado con una edición especial llamada Casina, que será limitada a 1.906 unidades. En el futuro cercano lo llevará a cabo en Italia y luego en los demás mercados. Hyundai Tucson. En este caso, este modelo recibe algunas actualizaciones. Las novedades se enfocan en pequeños cambios en el diseño exterior y en una renovación completa en el interior, donde el volante, el salpicadero, la consola central y la distribución de las pantallas se han rediseñado. Es probable que Hyundai presente novedades tecnológicas como una mejora en los sistemas de seguridad y asistencia a la conducción. Aunque no se descarta del todo, es menos probable que veamos cambios en la gama de motores. Skoda Superb. La nueva generación de Skoda Superb cuenta con un diseño exterior renovado y un interior moderno y digital, en el que destacan las dos pantallas que rodean el salpicadero. Como siempre, destaca su maletero, que aumenta su capacidad a 645 litros en la versión combi y 690 litros en la versión individual. El mítico Renault 5 es una de las principales novedades del año 2024. Se trata de la reaparición de uno de los automóviles más icónicos de los últimos 50 años, pero transformado en un vehículo utilitario eléctrico moderno. Inspirado en el R5 de 1972 y en el Super 5 del 84, llega con el objetivo de popularizar la movilidad eléctrica en el mercado europeo. Con un diseño futurista, el nuevo R5 se presenta como un vehículo lleno de tecnología. Estará disponible con tres motores de 95, 120 y 150 caballos y se podrá elegir dos baterías, una de 40 kilovacios y otra de 52 kilovacios, cada una con una autonomía de hasta 400 kilómetros. Si buscas un SUV eléctrico grande, te recomendamos el VID SEAL U, que mide casi 4.8 metros de longitud y tiene un interior espacioso y tecnológico. Con un motor de 218 caballos que impulsa las ruedas delanteras, tiene un sistema de propulsión eléctrico que combina dos opciones de batería. Una de 71.8 kilovacios que homologa 420 kilómetros de autonomía y otra de 87 kilovacios que le permite llegar a los 500 kilómetros con una sola carga. El Cupra Tabascan, el segundo modelo totalmente eléctrico de la marca española después del Born, será lanzado este año. Se fabrica en China y mide 4 metros 64 de largo, 1,86 metros de ancho y 1,59 metros de alto, con una distancia de entres de 2,76 metros. Se ofrecerá en dos versiones, una con tracción trasera y motor de 190 caballos, con una batería de 58 kilovacios y una autonomía de 430 kilómetros. Otra con motor trasero de 286 caballos, con una batería de 77 kilovacios y una autonomía de 550 kilómetros. El siguiente es un automóvil llamado a ser un éxito total de ventas Toyota Land Cruiser. Con formas cuadradas, líneas horizontales y ángulos rectos, nos presenta un diseño vintage en esta nueva publicación, inspirado en las generaciones clásicas del todoterreno japonés. Tiene un motor diésel de 2.8 litros con 204 caballos y una caja de cambios automática de 8 velocidades. Puede remolcar hasta 3 toneladas y media. A partir del 2025, solo se podrán adquirir con motores eléctricos. Finalmente, Dacia Duster, una de las últimas novedades de 2023. El Dacia Duster renovado sigue siendo uno de los SUV más económicos del mercado, con una excelente combinación de costo, calidad y capacidades para viajar fuera de la carretera. El vehículo cuenta con un diseño más vanguardista y sólido, un espacio interior amplio, con una notable mejora en la calidad de los acabados, más equipamiento tecnológico y asistentes a la conducción y un espacio de almacenamiento de 472 litros. ¿Cuál de los coches presentados te ha gustado más? Deja tu opinión en la sección de los comentarios y si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle like y suscribirte al canal para recibir todas las noticias.